¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de circulación arterial, circulación venosa y linfática de abdomen. Entonces, bueno, esto que va a incluir, va a incluir no solamente las vísceras, sino también las paredes de la cavidad abdominal. Y para empezar, quisiera yo describir primero una pequeña subdivisión o clasificación que usaremos para irnos en orden. Por lo que vamos a ver esta imagen de la derecha y despejamos un poco para verla de esta forma. ¿Y qué es lo que tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber que la aorta abdominal es aquella que empieza su trayecto después de pasar por el yato del diafragma, ¿sí? O el yato diafragmático. Que si ustedes se acuerdan de la mnemotecnia vea 8, 10, 12, dic, podemos identificar a la aorta como esta subdivisión de aquí. ¿Qué quiere decir? Que la aorta pasa de estar del tórax a irse al abdomen al nivel de la vértebra T12, que es donde tenemos este yato, y está al centro, ¿sí? Si ustedes ven aquí una vértebra, ligeramente tenemos a la aorta en el centro. Conforme va descendiendo, ven ustedes que se va desplazando discretamente a la izquierda, pero en un principio pasando el yato es una posición central. Y entonces, bueno, una vez dicho este pequeño introducción, ¿qué es lo que tenemos una vez que pasa la aorta a la cavidad abdominal? Tenemos que dividir primero sus ramas. ¿Cuáles son los tipos de ramas que da? Entonces vamos a dividirlas en ramas anteriores, ramas posteriores y ramas laterales. Las principales que todos conocen y que son, de cierta forma, el tema principal de esta charla son las llamadas ramas anteriores en la subdivisión impar o también llamadas ramas viscerales, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Que son las ramas que van a irrigar a las vísceras principalmente y el otro nombre impar quiere decir que solamente hay una de esas ramas. ¿A cuáles me refiero? Vamos a poner aquí los ejemplos, se los voy a encerrar con colores. Tenemos esta que encerra en azul que es el tronco celíaco. Después tenemos esta que voy a encerrar en color oscuro, voy a hacerla más pequeño. Es la arteria mesentérica superior y la vamos a poner aquí MSA. Arteria mesentérica superior, tronco celíaco y finalmente acá abajo la última rama impar. Aquí la tenemos. A ver, vamos a poner un circulito más bonito. Y esta arteria ¿cuál es? Es la arteria mesentérica inferior. Entonces estas tres son las ramas viscerales de la región anterior de la aorta. Ahora vamos a pasar a revisar cuáles son las ramas pares de la región anterior de la aorta abdominal. Un ejemplo claro de esto son las arterias gonadales que si bien no es el fin de esta charla, ustedes las tienen que ir identificando. Estas son las arterias gonadales. ¿Por qué le digo gonadales? Porque puede variar si es una mujer o si es un hombre. Si es un hombre, su nombre van a ser arterias testiculares. Si son mujeres, las arterias son ováricas. Pero están aquí en la región anterior de la aorta y son pares. ¿Cuáles otras tenemos? Tenemos también las arterias frénicas inferiores. ¿Sí? Estas dos que tenemos aquí son las arterias frénicas inferiores. Y aquí el dato es que las arterias frénicas inferiores son las primeras ramas que da la aorta al momento de entrar a la región abdominal. Entonces vamos a poner aquí una marquita. Arterias frénicas inferiores. Son las primeras ramas de la aorta en abdomen. ¿Sí? Porque por ahí eso a veces puede ser sujeto de pregunta. ¿Cuál es la primer rama que emite la aorta en la región abdominal? Pues son las frénicas inferiores. ¿Y qué es lo que se encargan de irrigar estas frénicas inferiores? Como su nombre lo dice. Irrigan al diafragma desde la región o su cara abdominal o también llamada por su cara visceral, que es todo lo que está aquí abajo. Y también las arterias frénicas inferiores, como se ve un poquito aquí en este pedacito de esófago abdominal, se encargan de dar ramas esofágicas. En específico, la arteria frénica inferior izquierda. ¿Sí? La arteria frénica inferior izquierda, que es esta que está aquí, es la que nos va a dar ramas para el esófago abdominal. ¿Sí? Y unas pequeñas ramas también para la región del cardias, del estómago. ¿Y qué otra cosa es importante de las frénicas inferiores? Que nos van a dar, aquí se ve, las arterias capsulares superiores o también llamadas arterias suprarrenales superiores. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme les borro esto. Entonces, esas que estaban en azul son las frénicas inferiores, ya dijimos las gonadales y ya dijimos las impares viscerales, de las que hablaremos más a detalle adelante. Ahora, ¿qué nos falta? Veamos aquí la imagen de un ladito, ya hablamos de las ramas anteriores. Vamos a hablar ahora de las ramas laterales de la aorta. Aquí principalmente son estas que están aquí, del lado izquierdo, y esta que está acá, del lado derecho, que corresponden a las arterias, aquí vamos a ponerle un circulito, renales. ¿Sí? Arterias renales. Son unas ramas pares de la región lateral de la aorta abdominal. Y son arterias renales porque su nombre te lo dice. ¿Se dirigen a dónde? Hacia el riñón. Aquí está dibujado nada más el riñón izquierdo, pero lo mismo pasa con el riñón derecho. Aquí se ve cortadita la arteria renal derecha. ¿Qué otra rama lateral tenemos de la aorta abdominal? Aquí se ve muy discreta, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Cuáles son estas? Déjenme quitar ese círculo y le voy a poner una rayita de color azul. Ahí está. Y si dijimos que estas de acá arriba son las suprarrenales superiores. Esta que está aquí abajo son las suprarrenales medias. ¿Sí? Tenemos que ir visualizando que las glándulas suprarrenales, a pesar de ser pequeñas, como son glándulas del sistema endócrino muy importantes para la supervivencia, requieren mucha circulación arterial. Entonces, por eso tienen frénicas que nos dan las suprarrenales superiores, directamente de la aorta que nos da la suprarrenal media y tenemos como rama de la arteria renal a la arteria suprarrenal inferior. Y aquí se forma este pequeño plexito. Y entonces, con esto ya quedamos, que esta rama de aquí son las arterias suprarrenales medias o también llamadas capsulares medias. ¿Qué otra rama tenemos de las regiones laterales de la aorta? Aquí es como una pequeña, tal vez, discusión o una pequeña inconcordancia que ustedes podrían encontrar, pero a veces las frénicas inferiores se mencionan como ramas laterales de la aorta. Sin embargo, y si ustedes lo ven claramente aquí, son ramas de la región anterior, ¿sí? Porque van al mismo nivel que estas que están aquí. Solamente que son ramas pares de la región anterior. Y entonces nos quedamos con las posteriores. ¿Cuáles son las ramas posteriores de la aorta abdominal? Aquí lo vamos a ver. Tenemos estas chiquitillas que están por aquí atrás. Que estas arterias se llaman arterias lumbares, ¿sí? Tenemos aproximadamente cinco arterias lumbares. Tenemos de ambos lados, ¿sí? ¿Y qué otras arterias tenemos de la región posterior? Estas arterias lumbares lo que hacen es, se ve muy poco aquí, pero lo que hacen es abrazar prácticamente a la vértebra, la abrazan y luego después de ahí emiten ramas que se van a la pared abdominal posterior y otras que entran a la región medular del conducto vertebral. ¿Cómo le vamos más o menos a imaginar eso? Es como, aquí le voy a poner una imagen, es como si fuera un espejo o como si fuera un parecido a las arterias intercostales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Déjenme se los pongo con una imagen. Aquí está. Esta imagen de aquí lo que nos dice son, aquí tenemos a la aorta, pero aquí es aorta torácica. ¿Por qué? Porque vemos la característica típica del cuerpo vertebral en forma de corazón, de la región del tórax y aquí vemos las costillas, pero solamente pongo esta imagen porque las arterias lumbares hacen lo mismo. Salen de la región posterior de la aorta, abrazan a los cuerpos vertebrales y después de aquí emiten ramas parietales, en este caso son ramas parietales para la pleura parietal, pero en caso de abdomen son ramas para el peritoneo parietal de la región posterior que van desde atrás hacia adelante para anostomosarse con las arterias epigástricas. Y esto es lo que les decía, quedan ciertos ramos para la región del conducto medular o conducto vertebral y otras para los músculos de la región del dorso, los intrínsecos. Haz de cuenta que esto mismo es lo que hacen las arterias lumbares, estas que están aquí. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos falta? Esta arteria que sale justamente del punto más bajo antes de bifurcarse de la aorta abdominal. Y esta arteria que está aquí se llama arteria sacra media. ¿Sí? Arteria sacra media. Muy bien. Y estas son todas las ramas que tenemos de la aorta abdominal en la región del abdomen. Acuérdense que esta clase no solamente vamos a enfocarnos en el tronco celíaco, en la mesentérica superior y en la mesentérica inferior. Tenemos que hablar de una vez de todo. ¿Sí? Para que ustedes ya vayan teniendo algo más holístico. Así que bueno. Simplemente como último detalle, esto ya es un poquito más de pelvis, pero por si se lo preguntan, si esta es la arteria sacra media, estas que están a los lados son las arterias sacras laterales. Solamente que solo me importa hoy esta de aquí porque es rama de la aorta abdominal. Entonces, bueno. Una vez que concluimos con la introducción general de la circulación arterial de toda la cavidad abdominal, quisiera ya enfocarme un poco con los primeros puntos que vamos a tratar. ¿Sí? Porque ya vamos a empezar de lleno hablando principalmente de las arterias impares. Ya después al final acabaré un poquito de nuevo concluyendo y enlazando a las arterias laterales, posteriores y a las pares. Pero ahorita me voy a enfocar mi siguiente punto en las impares, que son las viscerales. Que es esta imagen que está aquí. Solo que antes de esto me gustaría enseñarles esta imagen de aquí abajo porque es algo importante, que puede ser sujeto de pregunta y son algo sencillas estos puntos de referencia. Siempre hay que ver cuáles son las referencias de superficie, se relacionan con otras vísceras, con alguna vértebra, de los vasos sanguíneos de abdomen. Y en este caso aquí tenemos una imagen que es de su libro que nos dice muy bien cuáles son ciertos niveles vertebrales para identificar la salida de ciertos vasos. ¿Cuáles son estos? Aquí tenemos al nivel de L1, tenemos un borde superior y un borde inferior. Al nivel del borde superior de L1, tenemos la salida del tronco celíaco. Al nivel del borde inferior de L1, es decir, la misma vértebra, solo que una era límite superior y el otro es en el límite o borde inferior. ¿A quién tenemos aquí? A la arteria mesentérica superior. Después, al nivel de L2, tenemos a las arterias renales. Estas que dijimos que eran ramas laterales pares de la aorta abdominal. Entonces, repito, aquí tenemos arteria renal izquierda, arteria renal derecha. Después, al nivel de L3, tenemos a la arteria mesentérica inferior. Al nivel de L4, ¿qué es lo que tenemos? La bifurcación de la aorta abdominal en arterias ciliacas primitivas. Y al nivel de L5, ¿qué otra cosa podemos relacionar? Lo contrario a esto último, es decir, la formación de la vena cava superior, perdón, la formación de la vena cava inferior, vena cava inferior, que era la corrección, se forma al nivel de L5 por la unión de las venas ciliacas primitivas, que son estas venas que tenemos aquí. Se forman en L5, forman vena cava inferior. Y al contrario, la aorta en L4 se bifurca en ilíacas primitivas o ilíacas comunes. Y estos son los niveles vertebrales que tenemos que tomar en cuenta al momento de estudiar la vascularización de abdomen. Muy bien. Dicho esta introducción, vamos a empezar ahora sí con las ramas impares de la región anterior de la aorta o también llamadas ramas viscerales. Para esto, y para identificarlo de forma sencilla, es importante que dividamos al intestino y a las vísceras del abdomen conforme al origen embrionario. Es decir, tenemos un llamado intestino proximal o también lo pueden encontrar en otras literaturas como intestino anterior, que es este que está aquí. Este intestino anterior, ¿qué involucra? ¿Qué vísceras tiene? Tenemos al hígado, tenemos a la vesícula biliar, tenemos al pequeño esófago abdominal, que es de 1.5 o 2 centímetros, tenemos al estómago, tenemos a la primera porción del duodeno y tenemos aproximadamente la mitad superior de la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Ahorita vamos a decir en específico en qué punto de la segunda porción, pero que sepan que no es toda la segunda porción del duodeno, solamente aprox, la mitad superior. Y les repito, ahorita les digo el punto en específico. ¿Qué otra víscera tenemos como parte del intestino proximal o anterior? Al vaso, que se ve ahí, y como se ve también aquí atrás, al páncreas. Pero, sin embargo, lo que quiero comentarles y que en su libro y en esta imagen no se ve, no se aprecia tan bien, es que el páncreas no es todo completo del intestino proximal, ya que aproximadamente en la región del proceso unciforme y de la cabeza comparte su irrigación con la arteria mesentérica superior. Así que, si lo queremos más o menos dividir, sería aproximadamente a este nivel de aquí, también, ¿sí? Es decir, prácticamente todo el proceso unciforme del páncreas y cierta región de la cabeza ya son irrigadas de ahí para abajo por la mesentérica superior. Ahorita vamos a ver en específico por qué y en qué ramas. Pero bueno, una vez que sabemos cuáles son las vísceras que están involucradas como intestino proximal, ahora hay que saber o preguntarnos, bueno, y agruparlas en el intestino proximal ¿de qué nos ayuda? Pues que todas ellas son irrigadas por el mismo vaso y este vaso es el tronco celíaco, ¿sí? Y entonces vamos a ponerlo también de color azul. Ahorita vamos a ir viendo al tronco celíaco completo y demás, pero por lo pronto, tronco celíaco. Después nos brincamos al intestino medio. El intestino medio ¿dónde empieza? Y aquí es donde ya les voy a dar el dato exacto de dónde comienza el intestino medio. Cuando ustedes vieron en la clase conmigo duodeno, saben que en la segunda porción o porción descendente tenemos algo que se llama papila mayor, ¿sí? Que déjenme incluso me regreso por acá una imagen, debe de estar para que ustedes lo vean más a detalle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que lo tengo entonces acá. Pero quiero que vean la papila mayor del duodeno. ¿Por qué es importante que vean esto? Porque es en este lugar donde oficialmente, aquí está, aquí está, tenemos duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Y dentro de la segunda porción, aquí tenemos a la llamada papila o carúncula mayor del duodeno. Y es a partir de aproximadamente el borde inferior o el límite inferior de esta papila donde comienza el intestino medio, ¿sí? Y en resumen, eso se traduce en que a partir de la papila mayor hacia distal, la irrigación es por la arteria mesentérica superior. Entonces, nos regresamos aquí y podemos observar cómo cambian los colores. Y entonces, el punto en específico es papila mayor del duodeno. Grábenselo muy bien porque esto es lo que en su examen les pueden preguntar. Ese es el punto en específico. Y ahora, ¿de dónde, ¿de dónde va? Desde este punto que les dije y luego después recorre todo el resto del duodeno, todo el yeyuno, todo el ileon y luego después nos damos a intestino grueso que involucra ciego, apéndice, vermiforme, colon ascendente, colon transverso y es aquí donde cortamos. Entonces, vamos a poner aquí una rayita de color verde. Entonces, específicamente ¿dónde corta? Hay varias maneras en que ustedes puedan verlo, estudiarlo o que se los puedan preguntar. Es en la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. Es decir, sabemos que esto que está aquí es el colon transverso, lo dividimos en tercio proximal, medio y distal. Entonces, donde se unen los dos tercios proximales con el distal o en otra forma donde se une el tercio medio con el tercio distal, ahí es donde es la transición de intestino medio con intestino distal o posterior. Visto de otra forma, también lo pueden decir en el ángulo cólico izquierdo o en el ángulo esplénico. que es este que está aquí. Ahí es donde comienza el intestino distal. Entonces, bueno, de aquí hasta arriba lo que habíamos dicho es el intestino medio y la relevancia es que este intestino es irrigado por, vamos a poner el color verde, arteria mesentérica superior y aquí arriba vamos a ponerle tronco celíaco. Y entonces vamos a ver, tenemos duodeno, segunda porción, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ileon, apéndice vermiforme, ciego, colon ascendente y dos tercios proximales del colon transverso. Todo esto es lo que involucra la arteria mesentérica superior y eso es lo que involucra el intestino medio. después tenemos y vamos a ponerlo de color negro al intestino distal o posterior que involucra el tercio distal del colon transverso o ángulo cólico izquierdo involucra también al colon perdón descendente colon sigmoides y la mayor parte del recto y esta arteria como se llama vamos a pintarla aquí también de color oscuro y esta es la arteria mesentérica inferior y listo si ustedes tienen esta previsualización de la irrigación visceral en abdomen van a tener ya prácticamente todo como que calculadito ya nada más va a faltar ver en específico cada rama que es lo que vamos a hacer a continuación entonces bueno recuerden bien esto los nombres las letras hasta donde llega que irriga y vamos a empezar con cada cosa recuerden que tronco celíaco borde superior de L1 mesentérica superior borde inferior de L1 mesentérica inferior L3 entonces bueno ahorita volvemos para repasar lo que falte ahorita vamos a continuar con las ramas viscerales muy bien entonces con qué vamos a empezar vamos a comenzar a hablar del tronco celíaco y para eso tengo aquí estas cuatro imágenes porque nos describen muy bien cuáles son las ramas y la distribución del tronco celíaco muy bien vamos a empezar con esta de aquí un dato interesante un epónimo es que al tronco celíaco se le conoce como trípodo de Haller entonces este es el epónimo con el que antes lo llamaban por si acaso ahí se los pregunta algún doctor o algo ya saben trípodo o trípode de Haller ¿por qué? porque el tronco celíaco como te lo dice el epónimo es como un trípodo como de esas cositas con la que sujetas una cámara que es como un tripié vaya la redundancia está así y luego pones la camarita aquí y tomas fotos y esto se refiere a las tres ramas que tiene el tronco celíaco entonces bueno aquí tenemos este circulito verde que nos dice dónde está el tronco celíaco y aquí nada más no no se confunda no más bien relacionen lo que les expliqué hace rato que la primer rama o las primeras ramas que da la aorta al entrar en abdomen inmediatamente inferior al yato aórtico son las frénicas inferiores esa es la frénica inferior derecha y esa es la frénica inferior izquierda y acuérdense que como se ve aquí discretamente la frénica inferior izquierda nos da ramitas para el esófago abdominal que son como 1.5 centímetros y también nos da algunas ramitas que tal vez no se ven aquí pero llegan a la región del cardias principalmente desde posterior pero bueno vamos a empezar con el trípodo de Haller o tronco celíaco voy a ponerles un color diferente por cada rama la primera de ellas y es la más pequeña de las tres es la arteria gástrica izquierda ¿sí? y aquí la tenemos toda esta que está aquí aproximadamente hasta aquí más o menos y vamos a ponerle aquí con el mismo color para que ustedes lo identifiquen arteria gástrica izquierda esta es la primer rama que da el tronco celíaco por así decirlo o más bien esta es la rama más pequeña o de menor calibre que da el tronco celíaco y estas salen hacia la izquierda ¿sí? acuérdense que si tú ves la imagen de esta forma esto es derecho y esto es izquierdo entonces la gástrica izquierda tiene una dirección discretamente pues hacia la izquierda y dónde se va a ubicar en esta curvatura que tenemos en el estómago que ustedes saben que es la curvatura menor del estómago y aquí es el juego de palabras con el que les pueden jugar en el examen o en los libros si bien esta arteria gástrica izquierda tiene un trayecto inicial superior y a la izquierda cuando se posiciona en la curvatura menor empieza a dar discretamente la curvatura en dirección derecha ¿sí? ¿por qué? porque va a girar a la derecha para anastomosarse como vamos a ver más adelante con su compañera ¿quién es la compañera inseparable de la gástrica izquierda? pues la gástrica derecha pero ahorita no se me adelanten con eso entonces bueno ya hablamos de su recorrido de la de menor calibre ¿y qué es lo que irriga? aquí tiene unas ramitas que van también hacia el esófago intraabdominal o hacia el esófago abdominal que repito son como 1.5 centímetros y tiene ramas que van hacia la región del cardias del estómago ¿sí? entonces déjenme las señalo un poquito más específico tenemos ramas esofágicas ramas cardíacas o ramas cardiales que van hacia el cardias del estómago y tiene ramas muy importantes o una rama principal por así decirlo que descienden desde la curvatura menor e irrigan la cara anterior y la cara posterior del cuerpo del estómago ¿sí? haz de cuenta imagínense esta ramota de aquí y estas pequeñas ramillas que salen por aquí abajo estas están por la cara anterior que es esta vista que tenemos y lo mismo va a estar del lado posterior imagínense solo de esa forma así como también estas ramas del cardias o ramas cardiales también están por la región posterior y en el caso de las ramas esofágicas las que están por lo general en la región posterior son las que vienen de la frénica inferior izquierda muy bien entonces con esto acabamos arteria gástrica izquierda ¿cuál es la siguiente rama que nos toca ver? nos toca ver la mayor de las tres ramas del tronco celíaco y estas ¿cuáles son? o esta ¿cuáles? mejor dicho aquí les va vamos a ponerle color azul entonces aquí empezamos esta arteria que va aquí y que discurre prácticamente por todo el margen superior del páncreas aquí se ve un pedacito del páncreas por todo el margen superior del páncreas discurre la arteria esplénica ¿sí? esta es una arteria como ustedes ven en la traslucidez de la imagen que tiene una forma sinuosa ¿sí? o tiene varios tirabuzones también se le dice entonces les voy a poner aquí arteria esplénica y entonces esta arteria esplénica es la de mayor calibre discurre por el borde superior del páncreas y que otra cosa tiene de importante que nos va a irrigar principalmente cuello cuerpo y cola del páncreas que aquí no se ve tan bien y es por eso que me voy a ir a la imagen de acá a la derecha donde se retiró el estómago aquí tenemos repito arteria esplénica y nos irriga cuello cuerpo y cola del páncreas estas ramas que están aquí son la pancreática dorsal y estas que están aquí son arterias pancreáticas mayores pancreática dorsal pancreáticas mayores aunque la verdad pues con que sepan que son arterias que irrigan cuello cuerpo y cola del páncreas con eso tienen la verdad no sería tan necesario prenderse cada una de las ramas muy bien siguiente que más esta arteria esplénica como su nombre te lo dice esplenos vaso tiene que ver con el vaso entonces esta arteria después de seguir con su trayecto lo que va a hacer es llegar al ilio esplénico si entonces otra cosa que cabe recalcar es que esta arteria esplénica discurre por el ligamento espleno renal si entonces esta arteria esplénica discurre por el ligamento espleno renal es decir entre el vaso y el riñón izquierdos entonces una vez que esta arteria esplénica llega al hilo renal nos va a dar ramas que se meten al vaso y nos va a dar otras ramas muy importantes que son estas chiquitas que se ven aquí inclusive esta también que estas ramas son las gástricas cortas si y estas discurren por el ligamento gastro esplénico muy bien entonces arterias gástricas cortas ramas de la esplénica que discurren en el ligamento gastroesplénico cuál es la relevancia de estas arterias y aquí se ven un poquito mejor gástricas cortas la relevancia es que las gástricas cortas se encargan de irrigar al fundus gástrico es decir esto es el fundus gástrico y las arterias gástricas cortas son las que lo irrigan y yo creo que la relevancia clínica más importante les repito es que se ubica en el ligamento es lo que estoy como rayando gastroesplénico y en casos donde se tiene que operar a un paciente para extirparle el vaso que es este organito de aquí que esto ocurre principalmente en accidentes automovilísticos como un dato importante que tienen que llevarse ustedes para examen y para la vida es que el vaso es la primera víscera que se destruye o explota por así decirlo ante un traumatismo entonces si esto pasa ya sean por el traumatismo que les digo que es lo más frecuente o que pase por ejemplo en un niño con alguna enfermedad autoinmune porque ustedes van a ver más adelante que el vaso es un órgano principalmente implicado con el sistema inmune producción de anticuerpos destrucción de glóbulos rojos que ya están viejitos etc entonces este vaso puede crecer en algo llamado esplenomegalia o puede estar involucrado en algunas enfermedades hemáticas autoinmunes en infantes entonces ya sea por trauma o por una enfermedad el vaso a veces se tiene que quitar y tú dices bueno y a mí eso que me importa no van a preguntar eso a Nanato pues no pero te pueden poner algún caso clínico donde se contemple la esplenectomía que es quitar el vaso y te van a preguntar que es lo que se tiene que hacer obviamente para quitar el vaso tú lo tienes que desfijar de las otras vísceras y de la pared abdominal esto es mediante la resección de los ligamentos por ejemplo acá abajo ligamento espleno renal y aquí arriba ligamento gastroesplénico y el más importante o relevante quirúrgicamente es el gastroesplénico ¿por qué? porque tú tienes que ir disecando este ligamento para separar el vaso del estómago y tienes que tener cuidado porque hay que cauterizar a las arterias gástricas cortas que se encuentran en este ligamento y eso es lo importante muy bien entonces dijimos gástricas cortas ya dijimos las ramas que entran por el ilio esplénico y la que nos falta que es la rama terminal de mayor calibre de la esplénica que es la llamada gastro o mental izquierda que es esta que estoy empezando a rayar entonces aquí le pongo arteria gastro o mental izquierda aquí vamos a ponerle arterias esplénicas ilio y aquí arriba arterias gástricas cortas que son prácticamente tres ramas que da la esplénica gástricas cortas ramas para el ilio del vaso arteria gastro o mental izquierda y las que se ven en esta imagen que son la pancreática dorsal y pancreática mayor muy bien y entonces que es lo importante de la arteria gastro o mental izquierda es que esta va a discurrir por toda la curvatura mayor del estómago con una dirección de izquierda hacia derecha si lo mismo que hace la gástrica izquierda porque tiene que discurrir en ese sentido para encontrarse con su homónima contralateral que es la gastro o mental derecha y estas prácticamente se anastomosan para irrigar todo el cuerpo y el antro del estómago relacionados con la curvatura mayor entonces prácticamente tenemos ya todas las arterias que irrigan al estómago las gástricas cortas que van al fundus la rama las ramas esofágicas y cardiales de la gástrica izquierda las ramas del cuerpo de la gástrica izquierda y la gastro mental de la esplénica y entonces con esto acabamos la esplénica del tronco celíaco siguiente rama que es por así decirlo la rama de mediano calibre del tronco celíaco y esta es la arteria hepática común y aquí la estoy rayando de color verde entonces aquí tenemos arteria hepática común esta arteria hepática común tiene dos divisiones principales las voy a poner en colores diferentes una que va hacia arriba que es la arteria hepática propia y otra que va hacia abajo la voy a poner en naranja que es la arteria gastro duodenal si entonces ahí lo tenemos hepática común se divide en hepática propia y gastro duodenal muy bien hasta aquí todo bien ahora vamos a empezar a dividir las ramas que dan estas arterias vamos a irnos primero con la más sencilla a mi parecer que es la hepática propia la hepática propia invariablemente nos va a dar las siguientes ramas que son la hepática izquierda que es esta que está aquí la arteria hepática derecha que es esta que está aquí y aquí ojo y como se ve en su imagen tenemos a la arteria cística arteria cística quiere decir que es la que irriga a la vesícula biliar esta tiene muchas variables anatómicas pero para cuestiones de examen y lo que viene también en su libro y lo más frecuente es que esta arteria cística nazca como una rama de la arteria hepática derecha ahí está arteria cística y lo vamos a ver más adelante ya que veamos hígado pero aquí tenemos una cosa que se llama triángulo de calot y entonces ya podemos saber ahí cómo son los límites del triángulo de calot y cómo pasa por ahí la cística pero bueno nada es que sepan esto que va aquí arteria cística de la hepática derecha que otras variantes o que otras formas de ramas de la hepática común podemos tener y aquí donde va las situaciones que confunden siempre a los estudiantes a ustedes a mí cuando yo llevo nato me confundía porque hay una rama que puede ser de la hepática común o puede ser de la hepática propia lo más frecuente o lo más visto incluso en sus imágenes del libro van a ver que a esta rama a la que me refiero es la gástrica derecha arteria gástrica derecha por lo general suele ser una rama de la hepática propia como se ve aquí entonces vamos a pintarlo arteria gástrica derecha rama de la hepática propia ¿sí? pero le repito también puede ser rama de la hepática común aquí no se quiebre la cabeza por lo general este tipo de cosas que son variantes o que se pueden llegar a contradecir como ustedes lo quieran ver no suelen ser preguntables sin embargo si se los preguntan lo ideal sería que no les pongan las dos respuestas o sea que no les pongan hepática común y hepática propia si solo viene una de las dos que sepan que las dos pueden ser correctas aunque lo que yo pondría lo más frecuente es que sea rama de la hepática propia y aquí se los acabo de rayar muy bien y déjenme ver si también en esta imagen sale aquí si mira aquí está saliendo de la hepática propia tenemos a la gástrica derecha gástrica derecha de la hepática propia muy bien entonces vamos a continuar con las siguientes ramas la siguiente rama también es un poquito variable sin embargo es más común que venga de la gastroduodenal pero para quien se lo pregunte en esta imagen que yo tengo aquí esta arteria se llama arteria supra duodenal esta que está aquí arteria supra duodenal ¿por qué? porque va hacia la región superior de la primera porción del duodeno supra duodenal aquí en esta imagen les repito se ve como si fuese rama de la hepática propia sin embargo en su libro grey la van a encontrar como y aquí también se ve rama de la gastroduodenal aquí está supra duodenal muy bien y entonces esto nos lleva a empezar a ver las ramas de la gastroduodenal arteria gastroduodenal vamos a revisarla es esta que tengo aquí de color naranja y vamos a revisar las ramas que da esta principalmente nos da por así decirlo dos ramas proximales o dos ramas al principio y luego después se continúa como gastroduodenal todavía y luego ya al final pum se divide en dos vamos a empezar con ellas las primeras dos ramas que da al principio de su trayecto son como les decía la supra duodenal ahí está supra duodenal en la mayoría de las veces recuerden que esta también puede ser de la hepática propia y la otra rama que también da en su región proximal es esta que vemos aquí abajo que se transparenta por acá atrás ¿sí? y esta ramita déjenme me llevo ah no no se puede esta ramita que le voy a poner aquí una flecha es la arteria pancreático duodenal pósterosuperior ¿sí? arteria pancreato duodenal pósterosuperior estas arterias vamos a empezar a saber hay pancreático duodenal pósterosuperior ánterosuperior y lo mismo pero inferiores ¿sí? es decir inferoanterior inferoposterior les adelanto que las superiores tanto posterior como anterior son ramas del tronco celíaco y las ramas pancreáticos duodenales inferiores son ramas de la mesentérica superior ahorita lo vamos a ver entonces bueno les decía primer ramita que da la gastroduodenal aquí la tenemos es la supra duodenal que ahí se los puse y la otra ramita que sale por detrás es esta que tenemos aquí se ve como una traslucidez en la imagen aquí yo les puse el color para que la vieran mejor y esta flechita que es la arteria pancrático duodenal pósterosuperior que quiere decir que está por detrás del páncreas y riga al páncreas y al duodeno si desde la región más alta de estos dos es decir primera porción del duodeno y cabeza del páncreas pero como dice su nombre posterior vamos a verlo un poquito más bonito con este corte de acá donde nos quitamos al estómago para que no estorbe aquí tenemos otra vez arteria gastroduodenal y vemos como nos da la ramita supra duodenal y como aquí abajito nos da la pancrático duodenal pósterosuperior si que prácticamente va posterior a la primera porción del duodeno y al páncreas a la cabeza del páncreas si que es esto que tenemos aquí y entonces le repito y riga a estas dos estructuras muy muy bien esta arteria es muy importante por algo que vamos a ver ahorita pero primero vamos a terminar con las que faltan nos regresamos a la imagen de acá seguimos con la gastroduodenal que es esta que está aquí seguimos 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 y ahora sí encontramos a las dos ramas terminales de la gastroduodenal que una de ellas sigue su camino inferior y es la llamada arteria pancrático duodenal ántero superior si que es esta que está aquí repito arteria pancrático duodenal ántero superior y la otra es la arteria esta que está aquí gastro o mental derecha que esta aunque sea la gastro mental derecha lo que va a hacer es una curva hacia la izquierda para encontrarse con la gastro mental izquierda rama de la asplénica y una vez que tenemos a las dos gastro mentales como ya les había dicho hace rato forman todo este arco en la curvatura mayor del estómago que visto de otra forma están formando este arco arterial en el aumento mayor si o en el epiplón mayor que es este como delantal que cuelga de la curvatura mayor y por su contraparte las arterias gástrica izquierda y gástrica derecha están sobre la curvatura menor del estómago que es lo mismo que decir que epiplón menor u aumento menor y también otra relación que tenemos es que de la arteria hepática propia esta discurre junto con el colédoco y la vena porta en el borde libre del aumento menor cuídense que es esto que está aquí borde libre del aumento menor que es como si también dijéramos en específico ligamento hepato duodenal muy bien estas son las relaciones que faltaba también revisar vamos a poner también nombrecitos para que se acuerden arteria gástrica derecha arteria hepática propia la arteria hepática izquierda arteria cística y aquí arteria hepática derecha que más ya le pusimos aquí pancrático denal postero superior supra dodenal y luego aquí vamos a ponerle arteria gastro o mental derecha se ve muy poquito porque está en naranja pero vamos a ponerle aquí para que se vea bien la arteria pancrático duodenal antero superior y ahí está prácticamente con esto y aquí también vamos a ponerle la supra duodenal y aquí también para que se vea mejor la arteria pancrático duodenal postero superior ahí está yo creo que se vea mejor con esto acabamos prácticamente todo el tronco celíaco y ahí están todos los colorcitos si quieren más colores vamos a ponerle aquí en estas ramas ¿sí? y esto es lo más relevante del tronco celíaco para que no lo olviden termino esto y ya entonces ahí está y aquí tenemos esta imagen que está aquí es lo mismo solamente que se retiró al estómago al cuerpo principalmente y al antro del estómago para revisar bien las arterias que estaban por detrás como vimos aquí la esplénica y sus ramas pancreáticas y aquí también se ve un poquito la gástrica izquierda y como a las ramas para el esófago abdominal las ramas cardiales y aquí tenemos a la frénica también frénica inferior izquierda que nos da ramitas ahí para la unión gastroesofágica muy bien estas imágenes que están aquí abajo son simplemente para corroborar lo que ya les expliqué esta está un poquito revuelta no la voy a explicar tanto simplemente es el duodeno debería ir para acá y lo reflejaron hacia la izquierda pero me gusta más ver esta que es lo mismo solamente que aquí no está reflejado ni tienes que estar viendo como que lo plegaron o algo simplemente es el duodeno visto desde atrás es decir esto que está acá es derecha y esto que está acá es izquierda esto que está aquí es el tronco celíaco y esta que está aquí es la mesentérica superior y esta imagen para qué es es para revisar las arterias pancreático duodenales ustedes aquí de forma sencilla y con el mismo color con la misma clave de colores déjenme les pongo aquí esplénica sí aquí se ve la pancreática mayor aquí se ve la dorsal del páncreas sí y luego tenemos ¿qué era color verde? sí a la hepática común que se divide en también las puse verdes no eran naranja y verde otra vez a ver tenemos a la gastroduodenal que la puse en naranja a la hepática propia la que puse con este verde y a la hepática común con un verde más fuerte sí y entonces lo que nos interesa ver son las ramas de la gastroduodenal que son las que en un momento dado nos pueden causar más conflicto y entonces aquí vemos como la ramita que le dije que se desprendía primero era la pancreático duodenal pósteros superior sí ¿por qué? porque pasa por detrás de la primera porción del duodeno que es esta y por detrás de la cabeza del páncreas y la otra se va por delante porque es la que nos va a dar la pancreático duodenal ántero superior y aquí donde seguimos gastrododenal gastrododenal y luego aquí tenemos cómo se bifurca en gastro mental derecha y pancreático duodenal ántero superior que si les pongo otra vez las letitas aquí tenemos arteria gastro mental derecha y aquí la pancreático duodenal antero superior y vemos lo que le explicaba hace rato que es el fin de la imagen esta cómo se anastomosa esta la pancreático duodenal antero superior con la antero inferior sí que esta si la seguimos y es lo que le explicaba yo es rama de la mesentérica superior y lo mismo pasa con la postero inferior que es rama de la mesentérica superior tenemos pancreático duodenal postero inferior y seguimos anastomosa con la postero superior de la gastro duodenal que entonces en resumencillo podemos decir arterias pancreáticas duodenales se dividen en superiores e inferiores a su vez se dividen en anterior y posterior cada una anterior y posterior las superiores son ramas de la gastro duodenal que a su vez es rama del tronco celíaco y las inferiores son ramas de la arteria mesentérica superior y listo y entonces con esto prácticamente ya acabamos tronco celíaco era el más como complejillo de las tres ramas anteriores entonces con esto pasamos a la siguiente rama visceral que es la arteria mesentérica superior que es esta que está aquí entonces arteria mesentérica superior aquí hay varias cosas importantes primero que el cuello del páncreas que está aquí cortado pasa anterior a la arteria mesentérica superior y lo segundo es que la vena esplénica también pasa anterior a la arteria mesentérica superior aquí se ve un poquito más arriba pero esta anterioría debería estar un poquito más abajo ¿por qué? porque la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior ocurre por detrás del cuello del páncreas que es el mismo lugar donde se origina la mesentérica superior entonces por eso decimos que mesentérica superior tiene por delante a la vena esplénica y al cuello del páncreas luego después conforme va descendiendo la arteria mesentérica superior que es esta les repito se hace anterior a este vasito que tenemos acá atrás y este vasito que se ve por aquí atrás es la vena renal izquierda si ustedes ven esto que está aquí es la vena cava esta es la vena renal izquierda y aquí se ve el riñón izquierdo entonces entonces arteria mesentérica superior pasa anterior a la vena renal izquierda después sigue descendiendo y pasa anterior también a la tercera porción del duodeno ustedes ven como aquí está la tercera porción y la arteria mesentérica superior pasa por encima de ella y bueno una vez que dijimos las relaciones importantes de esta arteria vamos a describir las ramas que tiene la arteria mesentérica superior se divide en ramas derechas y ramas izquierdas tenemos la primer rama derecha que esta me la voy a aventar un poquito rápido porque ya la vimos con las imágenes pasadas que es esta que está aquí y aquí está esta es la primer rama de la mesentérica superior y sale por su borde o margen derecho y esta arteria cuál es es la arteria pancreático voy a poner aquí con negro arteria pancreático duodenal inferior si y esta se divide inmediatamente en anterior y posterior entonces el tronquito común que está aquí es arteria pancreático duodenal inferior y ya se divide en anterior y posterior entonces repito tronquito que está aquí arteria pancreático duodenal inferior y se divide inmediatamente en anterior y posterior y es lo que nos da esta imagen que tenemos aquí que ya les expliqué que se las voy a colorear de una vez este tronquito es la arteria pancreático duodenal inferior y aquí tenemos a la rama posterior y acá tenemos a la rama anterior y estas pues ya saben se las tomosan con las correspondientes del tronco celíaco muy bien después la siguiente rama derecha es esta que vemos aquí si y esta ramita se llama arteria cólica media si y vamos a verla acá está aquí arteria cólica media entonces esta arteria cólica media sube y lo que hace es dividirse en dos una rama derecha y una rama izquierda si entonces arteria cólica media se divide en una rama derecha y una rama izquierda y estas discurren prácticamente en el colon transverso a través del mesocolon transverso que es el meso de esta región y acuérdense que prácticamente va a llegar hasta el ángulo esplénico o hasta los dos tercios proximales del colon transverso porque a partir de aquí vamos a continuar con la anastomosis que hace otra arteria de la mesentérica inferior que veremos más adelante muy bien después siguiente rama que da tenemos siguiente rama y hablamos de ramas derechas vamos a acabar con las derechas de una vez algo importante nada más que tenemos que saber es que toda la mesentérica superior va a discurrir dentro del mesenterio si el llamado mesenterio propiamente dicho que es el que envuelve prácticamente al intestino delgado por completo y entonces aquí la tenemos toda esta va dentro del mesenterio propiamente dicho y aquí la diferencia es que las siguientes ramas que les voy a decir pasan posterior al mesenterio o son ramas retroperitoneales a diferencia de las demás porque porque las siguientes ramas van hacia el colon ascendente y ustedes recuerden que el colon ascendente es retroperitoneal entonces bueno de que ramas estoy hablando es esta que está aquí que la voy a poner mejor de morado esta rama es la llamada cólica derecha si esta cólica derecha se divide en una rama superior y en una rama inferior la rama inferior se va a anastomosar con la arteria cólica de la iliocólica y la superior se va a anastomosar como la vamos a ver acá con la rama derecha de la arteria cólica media es decir vamos a verla en esta imagen que se ve mejor tenemos aquí a la arteria cólica derecha si y esta arteria cólica derecha se divide en una rama superior y una rama inferior esta rama superior es la que se va a anastomosar con la rama derecha de la arteria cólica media y aquí vamos a ponerle arteria cólica derecha y esto más o menos así entonces ahí está arteria cólica media nos da una rama derecha que es anastomosa con la rama superior o ascendente de la arteria cólica derecha es un juego de palabras como siempre pero espero que haya quedado un poquito claro y después tenemos a la rama terminal de la mesentérica superior que es del lado derecho y es la llamada arteria ileo cólica porque se involucra con el ileón terminal y de cierta manera con el colon entonces tenemos arteria ileo cólica esta arteria ileo cólica se divide en una rama cólica o también llamada en otros textos cólica superior o cólica ascendedora y en la llamada rama ileal si entonces lo que hace la rama cólica es anastomosarse con la rama inferior de la arteria cólica derecha y lo que hace la rama ileal es darnos las siguientes ramas nos da la rama apendicular que discurre en el meso apéndice aquí lo bajamos aquí está este de aquí es el apéndice este es el meso apéndice y esta es la rama apendicular nos da también la rama secal anterior y la rama que se va por atrás secal posterior y nos da finalmente las ramas ileales pues si la arteria se llama ileocólica y esta es la rama ileal pues tiene que darnos ramas para el ileo y entonces prácticamente ahí tenemos las cinco ramas que tenemos de la ileocólica que la primera de ellas es la cólica después tenemos la rama ileal propiamente que ya van dos y luego tenemos secal anterior y secal posterior ya serían cuatro la apendicular sería la quinta y pues las ramas ileales como tal no las contamos como una sexta porque las vemos por así decirlo como si fuera la misma rama ileal porque sabemos que la ileal tiene que dar ramas para el ileón y entonces en resumen la ileocólica tiene cinco ramas que son las que acabo de explicar y entonces qué es lo que nos falta de la mesentérica superior y se ve mejor acá las ramas que salen pero del lado izquierdo de esta arteria y estas son más sencillas porque son todas estas que vemos aquí que son ramas yeyunales y ramas ileales se dice que hay entre 15 a 18 ramas yeyunales e ileales qué es lo que tienen que aprenderse ustedes de esto la disposición a qué me refiero acuérdense que para diferenciar yeyuno e ileon podemos hacerlo con la vasculatura esta vasculatura como les dije va a ir dentro del mesenterio del intestino delgado la región proximal del intestino delgado es el yeyuno y la región distal es el ileon cómo se diferencia una de otra que en el yeyuno las arcadas son menos es decir hay menos arcadas por lo general puede haber una o inclusive dos una arcada es esto que está aquí baja la arteria hace una arcada y luego en este caso tienen dos arcadas y luego tenemos vasos rectos muy largos si y la diferencia con las ramas ileales es que aquí baja la ramita chiquita y luego tenemos una arcada y luego tenemos dos arcadas y luego tenemos tres arcadas que déjenme lo dibujo un poquito mejor primera arcada y luego segunda arcada tercera arcada y los vasos rectos chiquititos si esa es la diferencia arcadas más numerosas aunque más pequeñas como se ve aquí parece como si fuera un panal prácticamente los hexágonos o los polígonos de un panal porque son muchas arcadas aunque chiquititas y acá son arcadas un poquito más largas pero en menor cantidad y los vasos rectos son más largos en el y1 y más cortitos en el ileon prácticamente si lo dibujáramos es algo así una arcada y luego pone aquí otra y vaso recto largo y eso es en y1 y en el caso de ileon está así y luego tenemos una arcada y luego tenemos otra arcada y luego otra arcada otra arcada y el vaso recto corto y aquí tenemos ileon y acá y1 entonces espero que también con este esquemita pues quede un poquito más claro muy bien y prácticamente con eso acabamos el intestino medio irrigado por la arteria mesentérica superior y ahora nos vamos a lo último que es el intestino distal que este se irriga por la arteria mesentérica inferior muy bien vamos a darle esta acuérdense que es un poquito menos dificultosa prácticamente van bajando en dificultad yo pondría más difícil el tronco celíaco luego la mesentérica superior y luego la mesentérica inferior aquí la tenemos vamos primero a señalarla es esta que está aquí esta arteria mesentérica inferior prácticamente nos va a dar tres ramas vamos a ponerlas de colores diferentes nos va a dar la arteria cólica izquierda que es esta que está aquí esta arteria cólica izquierda se divide en una rama ascendente y en una rama descendente muy bien ahí está entonces repito arteria mesentérica inferior nos da la rama cólica izquierda y esta cólica izquierda se divide en una rama ascendente y en una rama descendente las ramas ascendentes como su nombre lo dice ascienden para anastomosarse con quien con la rama izquierda de la arteria cólica media y ahí está como se anastomosa y la rama descendente de la cólica izquierda se anastomosa con las siguientes ramas de la mesentérica inferior que son las sigmoideas aquí también en el sigmoide se forman algunas arcadas arteriales con sus vasos rectos también y estas discurren en el mesocolon sigmoides se dice que son entre tres o cuatro arterias sigmoideas y aquí las vemos una dos y tres este muy bien y esas son las ramas sigmoideas de la mesentérica inferior y la última rama que tenemos vamos a seguirnos yendo así la última rama que tenemos de la mesentérica inferior recuerden que les dije que eran tres la última es esta que está aquí que es la llamada arteria rectal superior si entonces arteria rectal superior arterias sigmoideas y arteria cólica izquierda muy bien esas son las tres ramas que da la mesentérica inferior y la arteria arteria rectal superior prácticamente va a irrigar la cara posterior del recto si posterior y lateral posterolateral prácticamente así que por eso aquí yo les puse esta imagen que está acá abajo esta imagen es del grave y nos explica cómo se hace el plexo anastomótico en el recto aquí para hablar de abdomen solamente nos importa la arteria rectal superior que desciende por la superficie posterior del recto se dividen dos ramitas que bajan y hacen esto imagínense que lo que está arriba es una traslucidez y llega hasta la región anterior y en esta imagen lo estamos viendo desde atrás o sea esto es posterior y vemos cómo pasa lo mismo se divide y aquí está irrigándolo desde la región posterior y se va hacia la región anterior de cada lado y esa es la rectal superior acuérdense que esta es una vista posterior y esta de acá es una vista anterior y déjenme les termino de colorear aquí de color rosa toda esta es rectal superior también esta rectal superior entonces las siguientes que voy a mencionar no son partes de la mesentérica inferior pero es importante irlas mencionando porque involucran algo que vamos a ver que es más importante de la circulación venosa pero hablando del resto de arterias rectales tenemos rectal media y rectal inferior que las voy a poner con otros colores por ejemplo aquí de color azul marino tenemos a la arteria rectal media y esta arteria rectal media es rama de la ilíaca interna aquí tenemos arteria ilíaca interna y esta es la arteria rectal media ahí se juntó un poquito vamos a ponerlo acá arteria rectal media rama de la ilíaca interna y tenemos finalmente a la arteria rectal inferior si que es esta que está aquí aquí va a poner bueno se ve muy transparente arteria rectal inferior que esta es rama de la pudenda interna y acá lo vemos rectal superior rectal inferior y rectal media si que es lo importante que sepan que cada una viene de un lugar diferente la rectal superior viene de una rama visceral que es la mesentérica inferior la rectal media viene de la ilíaca interna aquí está arteriá interna rectal media y la rectal inferior viene de la pudenda interna y entonces con esto prácticamente acabamos toda la irrigación visceral de el abdomen hablando de las arterias y de forma rapidita regresándome a esta primera imagen acuérdense ya vimos esta esta y esta las que nos faltaban ya las mencioné al principio simplemente para juntarlo que otras ramas tenemos en el abdomen de la aorta dijimos las ramas posteriores que son las arterias lumbares que acuérdense que hacen un trayecto parecido como les explicaba yo con las intercostales si donde están aquí imagínense que estas fueran las lumbares salen de la cara posterior de la aorta envuelven a las vértebras y corren por la pared en este caso pared abdominal y se meten para irrigar los músculos intrínsecos del dorso y a la médula espinal de la región asociada muy bien después tenemos a la sacra media que prácticamente hace algo muy parecido que las lumbares tenemos a las gonadales que son estas que están aquí que acuérdense que estas tienen que descender hasta la pelvis y en el caso por ejemplo de los varones tienen que pasar por el conducto inguinal para llegar a los testículos si y en las mujeres pues a los ovarios tenemos a las arterias renales una a cada lado tenemos a las arterias suprarrenales medias y tenemos a las frénicas inferiores que dijimos que las frénicas inferiores son importantes porque irrigan la cara abdominal del diafragma porque nos dan las ramas capsulares o suprarrenales superiores y porque en el caso de la frénica inferior izquierda que es esta nos da las ramas esofágicas y gástricas para la unión gastroesofágica si y las que nos faltan son las suprarrenales e inferiores que estas surgen de las arterias renales y prácticamente con eso ya tenemos de nuevo repito toda la circulación arterial del abdomen tanto visceral como no visceral y aquí abajo los niveles entonces dicho esto vamos a pasarnos de lleno de forma sencilla al drenaje venoso si entonces drenaje venoso de abdomen vamos a hablar también de todo el drenaje venoso enfocándonos principalmente en las viscerales y ya después también las no viscerales entonces bueno déjenme me acomodo y continuamos con esto muy bien qué es lo importante que tienen que saber de la circulación venosa visceral primero tenemos que saber identificar dos cosas el sistema cava y el sistema porta si son cosas que tenemos que identificar en un inicio sistema cava y sistema porta que a este se le llama también sistema cava o como tal sistémico y este es porta hepático qué quiere decir esto que en la vía sistémica va a drenar la sangre directamente o de forma tal vez indirecta pero hacia la vena cava inferior si y del sistema porta como su nombre lo dice va a formar a la vena porta y todo se va a ir al hígado en un principio y luego ya después del hígado a la cava y en este caso le repito cava inferior pero son dos sistemas diferentes prácticamente podríamos decir que el sistema porta es el sistema visceral y el sistema cava pues ya lo puse aquí es la vía sistémica entonces vamos a empezar con el sistema porta hepático o sistema visceral y entonces tenemos esta imagen de aquí lo primero que identificamos es el hígado después tenemos aquí grandota a la vena porta y después tenemos a estas afluyentes lo que tienen que saber es que en el drenaje venoso de las vísceras la que no existe como tal es el tronco celíaco venoso si es decir solamente tenemos vena mesentérica superior vena mesentérica inferior y un tronco celíaco como tal en forma de vena no existe si existen las ramas que da el tronco celíaco como venas pero tienen que acoplarse con otro vaso es decir no drenan todas en un solo vasito que se llame tronco celíaco venoso entonces es el primer punto entonces bueno vamos a empezar con lo más fácil y luego con lo más complejo a qué me refiero con lo más fácil pues bueno lo más fácil es que todo lo que les hablé ahorita de arterias hablando de las arterias de la mesentérica superior va a ser lo mismo en cuanto a venas a qué me refiero esta venota que está aquí que ya les voy a poner en el color es la vena mesentérica superior y recibe el drenaje de la vena cólica derecha la vena iliocólica con sus ramas apendicular ileales secal anterior secal posterior cólica ascendente y la rama que aquí se ve acá arribita esta que es la cólica media también tenemos por el lado izquierdo todas estas ramas venosas que son las yeyunales e ileales entonces hasta aquí la vena mesentérica superior recibe el drenaje de las mismas ramas que da en la arteria cuando empieza a cambiar un poquito es en la siguiente aquí va entonces vemos aquí esta arteria que está aquí perdón esta vena que está aquí es la contraparte venosa de la pancreático duodenal inferior entonces aquí la tenemos bueno más bien esta no es esta de aquí abajo esta de aquí abajo y esta de acá abajo también son la contraparte de las pancreático duodenales inferiores ¿cuál es cuál? aquí se las voy a enseñar esta que está aquí es la pancreático duodenal antero inferior y esta que se ve como clavadita en el páncreas que la voy a poner de rojo es la pancreático duodenal postero inferior y esta es igual o sea esta está sencillo ¿por qué? porque si las arterias pancreático duodenales inferiores venían de la arteria mesentérica superior pues las venas pancreático duodenales inferiores ya sea anterior y posterior van a drenar también en la vena mesentérica superior donde cambia la cosa es con las siguientes dos venas que como ya no hay tronco celíaco tienen que buscar a otra donde drenar y son las que al principio les estaba señalando mal son estas dos que está aquí esta y esta donde la primera la voy a poner en color naranja es esta venita que está aquí que drena también en la vena mesentérica superior y esta vena es la pancreático duodenal antero superior ¿sí? y la otra que también drena en la vena mesentérica superior es esta que está aquí que esta es la vena gastro o mental derecha ¿sí? entonces excepciones o cosas nuevas como no hay tronco celíaco la pancreático duodenal antero superior y la vena gastro mental derecha drenan en la vena mesentérica superior el resto sigue en el mismo camino que las venas de la mesentérica superior muy bien y prácticamente con esto ya tenemos a la vena mesentérica superior completita ahora ¿cuál es la siguiente que tenemos que ver? vamos a revisar a la vena esplénica ¿sí? aquí en este caso la vena esplénica es tan importante que es solita si ya no depende de nadie no depende de un tronco celíaco la vena esplénica es como una sola unidad importante grande y es esta que tenemos aquí vena esplénica esta vena esplénica ¿qué drenaje va a recibir? va a recibir el drenaje de las gástricas cortas va a recibir el drenaje de las venas del hilio esplénico va a recibir el drenaje de la gastro mental izquierda y va a recibir el drenaje de ciertas venas del páncreas ¿sí? como se ven aquí abajo y le repito forman la vena esplénica drenaje de la gastro mental izquierda de las venas del hilio esplénico de las gástricas cortas y directamente venas pancreáticas y que otro drenaje muy importante va a recibir en la mayoría de las veces la vena esplénica es esta que está aquí abajo que es la vamos a ponerle un color verde vena mesentérica inferior aquí ya tenemos vena mesentérica inferior y aquí pues es lo mismo o sea aquí no me voy a meter en detalles para no revolver esta está sencillo porque la vena mesentérica inferior recibe el drenaje de los mismos vasos que llevarían las arterias es decir de la cólica izquierda de las venas sigmoideas y de la vena rectal superior ¿sí? estas drenan y forman la vena mesentérica inferior a su vez la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica que voy a ponerle aquí en rosa vena esplénica y lo siguiente aún nos faltan más venas y aún nos falta ver qué es lo que está pasando aquí ustedes ven cómo la vena esplénica después de recibir todo este drenaje que les mencioné se junta con la vena mesentérica superior por detrás del cuello del páncreas imagínense que el páncreas completo estaría así entonces posterior al cuello pancreático la vena mesentérica superior se une con la vena esplénica y forman este vasote que está aquí que lo voy a poner de color moradito ¿sí? y este que está aquí es la famosa vena porta hepática ¿sí? y entonces ya sabemos que la vena porta se forma por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior por detrás del cuello pancreático ahora aún nos faltaban algunas venas que mencionar como no hemos mencionado la vena gástrica derecha la vena gástrica izquierda y no hemos mencionado la vena pancreático duodenal pósteros superior aquí vemos la anteros superior nos falta la pósteros superior y creo que es más que claro a dónde van estas tres que no hemos mencionado y aquí se ven vena gástrica izquierda y aquí está me estoy continuando con la vena gástrica derecha ambas drenan en la vena porta directamente entonces repito vena gástrica izquierda y vena gástrica derecha si quieren se la voy a poner de otro color cada una para que no se confunda vena gástrica derecha y acá la vena gástrica izquierda estas ambas drenan directamente en la vena porta y aquí abajito tenemos a la pancreático duodenal pósteros superior que esta drena directamente en la porta aquí está chiquitito y que otra vena drena directamente en la porta aquí puede ser un poco variable pero aquí tenemos a la vena cística la vena cística drena directamente también en la vena porta o como viene aquí en su imagen drena en la rama derecha de la vena porta rama derecha de la vena porta puede ser cualquiera de las dos directamente en la vena porta o en su rama derecha muy bien muy bien y prácticamente este es el sistema venoso visceral si vamos a ver algunas particularidades más adelante pero ya le mencioné lo más importante y vamos a ver la clínica que es lo que nos importa y vamos también a ver un poquito de las venas parietales entonces déjenme ver qué más hay aquí por ejemplo aquí tenemos es un dibujito que les puse nada más para que lo vean del hígado vemos como aquí abajo tenemos a la vena porta y nos da su rama derecha y su rama izquierda es decir esta es la rama derecha de la porta donde les dije que ahí puede drenar la vena cística o directamente en el tronco portal completo y aquí tenemos la rama izquierda y ya esta se sigue bifurcando entonces qué pasa toda esta sangre que viene de la porta trae por así decirlo todos los desechos toda la mugre o todo lo que quedó así mantecoso de las vísceras por así decirlo de una forma entendible y entonces tiene que pasar por el hígado para que aquí el hígado cuando va pasando esta sangre portal vaya limpiando es decir por ejemplo la mantequita irla formando como kilomecrones si el amonio desechos o demás irlos limpiando etc entonces por eso es importante que toda esta sangre pase primero por el hígado o por ejemplo cuando tomamos medicamentos paracetamol antibióticos o demás pues algunos tienen que absorberse en los intestinos y tienen que llegar al hígado para que el hígado los empiece a detoxificar etc etc entonces por eso es importante que toda la sangre visceral pase primero por el hígado por el sistema portal porque aquí hay prácticamente kilomicrones hay grasa hay manteca hay desechos hay amonio hay productos neurotóxicos y todo tiene que pasar por el hígado para que el hígado lo limpie por así decirlo y una vez que ya pasó por todos los sinusoides hepáticos o todas las células del hígado que se llaman hepatocitos esta sangre va a regresarse a través de una vía limpia como si tú tuvieras dos cañerías una que viene sucia que es la porta y una que ya va purificada filtrada o limpia que son las venas hepáticas ¿sí? que son estas tres que vemos aquí que a estas también las van a encontrar como venas supra hepáticas ¿sí? entonces pueden ser venas hepáticas o supra hepáticas y les repito estas son las vías purificadas que ya llevan la sangre limpia que ya no tiene desechos que ya no tiene grasa que ya no tiene medicamentos tóxicos metabolitos nitrógeno cosas que nos dañan el cerebro y entonces tenemos la vena supra hepática derecha o vena hepática derecha la media y la izquierda y esto no simplemente están dispuestas ahí al azar como la imagen lo dice esta lo que hacen es nos van dividiendo a los segmentos hepáticos y prácticamente la vena hepática intermedia nos divide hacia la derecha al hígado funcional derecho y hacia la izquierda al llamado hígado funcional izquierdo esto se los explico porque cuando veamos hígado van a ver que hablando anatómicamente el hígado se divide en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo a través del ligamento falsiforme pero cuando hablamos de hígado no anatómico sino fisiológico quien lo divide es la vena hepática intermedia aquí tenemos los segmentos del hígado fisiológico derecho y aquí los segmentos del hígado fisiológico izquierdo y esta línea si mal no recuerdo se llama línea de Kant-Line algo así y entonces bueno ya que veamos hígado van a entrar más en detalle en esto pero el punto es que estas tres venas ya regresan la sangre detoxificada directamente a la vena cava inferior a través de estos tres agujeritos que a veces se ven mucho en sus imágenes como esta aquí están los tres agujeritos de las venas hepáticas o venas supra hepáticas y aquí pues se ve nada más un poquito como la sangre va discurriendo por el hígado y también les voy a poner aquí una imagen del néter para que lo vean mejor donde está el hígado en el néter aquí está aquí ven cómo va pasando toda la sangrecita a través de los sinusoides hepáticos se tienen que ir limpiando y aquí se ve cómo va fluyendo la sangre portal tiene que ir pasando detoxificándose y luego se regresa por las venas supra hepáticas y bueno eso nos deja otra cosa pregunta de examen que es cuando hablamos de la vena porta y déjenme se los pongo yo creo que aquí está bien o bueno no dónde estará mejor dónde estará mejor bueno mejor se lo voy a poner en una imagen de su libro porque la vena porta ya se los había mencionado discurre por algo llamado borde libre del aumento menor sí que es no es otra cosa más que el ligamento hepato duodenal y entonces lo que a veces preguntan es cuáles son la disposición de las estructuras en este borde libre del aumento de aquí lo tenemos vemos esta imagen esto que está aquí es el foramen o mental para entrar a la bursa o mental o transcavidad de los epiplones y entonces aquí tenemos borde libre del aumento menor todo esto todo esto es el aumento menor y es el llamado borde libre o ligamento hepato duodenal y les pueden preguntar cuál es la disposición de las estructuras y sabemos que la que está posterior porque esto es posterior esto es anterior anterior posterior esto es derecha y esto es izquierda lo que es posterior es la vena porta el conducto colédoco o la vía biliar está ántero derecho y la arteria hepática propia está anterior y a la izquierda entonces repito la vena porta es la estructura más posterior el conducto colédoco está anterior y a la derecha y la arteria hepática propia está anterior y hacia la izquierda muy bien y entonces prácticamente con esto que les acabo de explicar tenemos todo el drenaje venoso visceral abdominal de forma sencillita vamos a ver de volada algo que se conoce como sitios de derivación o de cortocircuito porto sistémico ¿sí? todas estas imágenes son simplemente más detalladas de las venas pero pues ya se las mencioné con esta sola imagen se pudo explicar todo nada más ahorita les voy a explicar esta y esta para ver el resto de venas parietales pero ahora me interesa ver esto que está aquí esto aquí vienen los llamados chunts o cortocircuitos repito aquí les voy a poner cortocircuitos portosistémicos portosistémicos primero hay que definir qué son los cortocircuitos portosistémicos son sitios donde la sangre puede derivarse de irse por la vía porta es decir sangre visceral que ya no tiene que pasar por la porta se puede desviar para irse directamente a la vía sistémica que va a la vena cava inferior de forma más corta es decir en resumen lo que se hace es se brinca el hígado tú lo que haces en un cortocircuito portosistémico es brincarte el hígado es decir tú eres una vena visceral no quieres pasar por el hígado por una cuestión que voy a explicar ahorita pum te vas por alguno de estos cortocircuitos que voy a mencionar ahorita donde los tenemos y te vas y llegas a la vía cava de forma directa sin pasar por el hígado esto tiene explicaciones y consecuencias vamos a ver cuáles son los tres principales lugares donde ocurre estos cortocircuitos entonces el primero de ellos lo tenemos aquí arriba no sé si recuerdan que al esófago abdominal lo irriga tanto la o sea aquí vamos a hablar de arterias pero ahorita vamos a explicar por qué las venas lo irrigan al esófago abdominal lo irriga tanto la arteria frénica inferior izquierda como la arteria gástrica izquierda entonces la frénica es una rama por así decirlo de la aorta que no es visceral les explicaba al principio y la gástrica izquierda viene del tronco celíaco que es una rama de la aorta visceral entonces es por esto que en esta región del esófago puede haber un cortocircuito porque puede drenar por la vena gástrica izquierda o puede drenar por venas esofágicas que pueden seguir por ejemplo a la vena frénica inferior izquierda y estas van por el sistema principalmente de la ácigos o directamente a la vena cava inferior entonces por eso este es el primer sitio de cortocircuito el segundo sitio es en la pared anterior del abdomen esto que está aquí dibujado es el ombligo y estas venas que están aquí de dos son las venas paraumbilicales es decir son venas que van paralelas a la vena umbilical que teníamos cuando éramos unos embriones unos fetos sí y estas venas paraumbilicales van a ser cortocircuito con las venas epigástricas inferiores sí principalmente ¿a qué me refiero con esto? normalmente estas venas paraumbilicales drenan al sistema portal de una forma por decirlo así pero cuando por alguna razón ya no puedes irte a la vía portal aquí se ven los circulitos este drenaje se viene para acá y se va a las venas epigástricas y van a la vía sistémica a través de las ilíacas venas ilíacas y la última zona importante donde hay anastomosis portosistémicas es en el recto y es lo que tiene que ver con lo que les expliqué ahorita de las arterias que tenemos rectal superior que rama de la arteria mesentérica inferior rectal media que es de la ilíaca interna y rectal inferior que es de la pudenda interna pues lo mismo pasa con las venas rectales la vena rectal superior drena en la mesentérica superior la rectal media en la ilíaca interna y la rectal inferior en la pudenda entonces si acaso por alguna razón ya no se puede pasar por la vía portal la sangre que normalmente iría por la rectal superior pum se empieza a ir a la rectal media y a la rectal inferior si este que está aquí otro cortocircuito vamos a ignorarlo por mientras porque no es clínicamente tan significativo y no quiero revolverlos pero estos tres son los más importantes y son los que vienen en su libro esta imagen a propósito está muy bonita y es del mur porque te dice los tres cortocircuitos más frecuentes y con qué venas del sistema sistémico sean astomosa y entonces ok tal vez ya quedó claro me dices ya entiendo cuál es una senastomosis pero esto por qué va a ocurrir o sea por qué tendría que derivarse la sangre hacia otro lado pues bueno hay una condición que se llama cirrosis hepática que es lo que les puse en esta imagen que está aquí aquí tenemos liver que es el nombre en inglés de hígado with cirrosis entonces hígado cirrótico por qué ocurre la cirrosis hepática para empezar quiero que sepan que para esto necesitan pasar muchos años de daño al hígado primero tiene que pasar lo que se llama como esteatosis hepática que la esteatosis hepática es que el hígado tenga grasa encima después esto puede progresar a la llamada esteato hepatitis que quiere decir que es hígado con grasa pero ahora como se le agrega el itis quiere decir con inflamación y esto a la larga como está inflamándose y se repara se inflama y se repara genera mucho tejido cicatrizal y esto es lo que empieza a formar estas bolitas o estos por así decirlo parches de fibrosis en el hígado que reemplazan al tejido funcional es como si tú tuvieras un infarto el miocardio se muere y se queda como una cicatriz de tejido que ya no se contrae lo mismo pasa aquí el hígado ya no se puede regenerar y queda una cicatriz funcional y esto empieza a hacer que todo lo que les dije ahorita que tiene que hacer el hígado de limpiar detoxificar la sangre ya no lo va a poder hacer porque ya no hay tanta tejido viable para hacer esto y esto también además de generar menos tejido para limpiar como es una cicatriz que no se ha hecho una cicatriz y el tejido se empieza como a contraer ¿sí? entonces lo mismo pasa en el hígado las cicatrices pegan al tejido que hay dentro del hígado y esto hace que también la sangre por la vena porta ya no pueda fluir de la misma manera y entonces con esto tenemos las siguientes consecuencias uno al ya no haber tanto tejido hepático que funcione la producción de detoxificación es más lenta entonces empieza a estancar la sangre y dos como les digo se crean cicatrices que empiezan a pegar a los sinusoides a las venitas hace que ya no pueda pasar la misma cantidad de sangre y esto lo que genera es que se congestione la vía portal ¿sí? porque la misma velocidad ya no se va a poder pero la misma producción si va a estar es decir tú vas a seguir produciendo desechos vas a seguir digeriendo comida etcétera pero el hígado ya no va a funcionar igual entonces como hay una descompensación entre lo que estás haciendo con lo que quieres limpiar se empieza a estancar la sangre y entonces la sangre no se puede quedar estancada y es cuando dice oye estoy aquí es como si ves el tráfico y dices si no voy por otra vía porque está todo congestionado el tráfico voy a llegar tarde entonces por eso que empiezas a tomar atajos te desvías de la avenida te metes a una colonia para llegar un poco más rápido y es lo que hacen estas derivaciones portosistémicas como el hígado está estancado por la cirrosis se tiene que ir por los chunts o cortocircuitos que son las de la región umbilical esofágica y rectal esto obviamente va a generar consecuencias ya que estos sitios no están diseñados para recibir esta sangre adicional de la vía portal ¿si? y esto ¿qué es lo que nos va a provocar? por ejemplo lo más peligroso y lo más frecuente a veces son las derivaciones en el esófago y esto lo que nos provoca es aquí se ve las llamadas várices esofágicas no sé si alguno de ustedes haya visto várices en alguna persona mayor que se ven como venas tortuosas y dilatadas pues imagínense eso pero en el esófago y aquí se ven el esófago lleno de várices y ¿qué es lo malo de esto? que estas várices son muy delicadas y se pueden romper y cuando se rompen estas várices toda la sangre que estaba ahí atrapada se empieza a vaciar y empieza a haber vómito con sangre que es la llamada hematemesis que es lo que van a ver muchos ustedes por ejemplo en su examen e incluso esta sangre puede viajar por todo el tubo y salir como este ese es con sangre digerida que podría decirse como melena ¿sí? entonces melena o hematemesis lo más frecuente es que sea hematemesis vómitas sangre y es por ruptura de várices esofágicas la otra condición que te puede provocar es por el cortocircuito en la región umbilical y ¿qué es lo que te provoca aquí? esto que vemos aquí y así de impactante se ve esto es lo llamado signo de la cabeza de medusa ¿sí? ¿por qué? porque las venas paraumbilicales y las venas epigástricas están colapsándose de sangre que no están normalmente dispuestas a cargar ¿sí? entonces por eso se crean estas várices en la región periumbilical estas y lo otro es en la región del recto como la sangre se pasa a las otras venas rectales lo que va a crear son las llamadas hemorroides ¿sí? por lo general esta no es la causa más frecuente de hemorroides es decir si ustedes tuvieron tienen hemorroides o conocen de alguien que tenga hemorroides lo primero que van a pensar no es cirrosis hepática o hipertensión portal se pueden por otras cosas causas más frecuentes es que te haga falta fibra y estés estreñido ¿sí? para que sepan pero también potentemente o potencialmente te puede provocar várices o más bien hemorroides en el recto y listo eso es lo que te provoca una cirrosis hepática que viéndolo de forma ya juntita tenemos cirrosis hepática y esto te desencadena la llamada hipertensión portal ¿sí? es decir tener cirrosis hepática no necesariamente quiere decir que ya tengas hipertensión portal pero si sigue avanzando la cirrosis te va a llevar invariablemente a una hipertensión portal ¿qué quiere decir? lo mismo que ya expliqué ahorita que la vena porta o el sistema porta está con mucha presión ¿sí? porque ya no puede seguir su flujo y entonces por si alguien se lo pregunta ¿qué te puede causar cirrosis hepática? los ejemplos más comunes son obesidad ¿sí? alguien que es muy obeso que va a generar hígado graso que es lo que le dije esteatosis y este hígado graso puede provocar inflamación y consecuentemente cirrosis ¿qué otra cosa te lo provoca? el alcoholismo ¿sí? o sea tomar alcohol muy frecuentemente y en grandes cantidades te puede provocar primero un hígado graso alcohólico y después inflamación de este hígado graso alcohólico y después con los años cirrosis y la otra causa que te puede provocar cirrosis más frecuentemente y que por lo general no pasa por el estado de hígado graso es la infección viral no sé si han escuchado las llamadas hepatitis que tenemos hepatitis C hepatitis B estas son las principales que te pueden llegar a una cirrosis hepática entonces esas tres principales hay más pero son muy raras pueden provocarte cirrosis muy bien ¿qué más? ¿qué otras cosas hay que ver? pues ya hablamos de lo más importante del drenaje venoso visceral ya nada más me voy a detener de voladita para hablar del drenaje venoso del resto de estructuras de el abdomen por ejemplo aquí tenemos las venas frénicas inferiores drenando directamente en la vena cava inferior tenemos aquí estas son yo creo que de las más importantes esta es la vena renal derecha y esta de acá es la vena renal izquierda no sé si recuerdan cuando hablamos de la arteria mesentérica superior les dije que pasaba anterior a la vena renal izquierda y entonces ¿qué es lo importante aquí? que la vena renal izquierda les repito es más larga y tiene que pasar por detrás de la mesentérica superior y la vena renal derecha es más corta y llega directamente a la vena cava inferior ¿qué otras cosas son importantes? que las venas suprarrenales se juntan en una sola y las del lado izquierdo drenan en la vena renal primero y las del lado derecho por lo general drena directamente en la vena cava inferior pero como se ve aquí puede drenar también en el ángulo que forma la vena renal derecha con la vena cava pero lo común es que la vena suprarrenal derecha drene en la vena cava inferior directamente y la izquierda tenga que drenar primero en la vena renal izquierda lo mismo pasa con las venas gonadales si la vena gonadal derecha que es esta que está aquí dibujada drena directamente en la vena cava inferior y la vena gonadal izquierda que es esta que está aquí que es el plexo venoso pampiniforme en el caso de los varones drena primero en la vena renal izquierda y tú dices que pedo con esto de que me sirve pues cuando veamos pelvis y perine pero para darte un contexto hay una entidad clínica en los varones que se llama varicocele que quiere decir esto en pocas palabras varices en los testículos y esto por lo general es provocado por un drenaje venoso inadecuado si entonces suponiendo digamos que tú tienes un varicocele izquierdo que de hecho es más frecuente el varicocele izquierdo y tú dices por qué y es cuando dices ah ya me acordé por qué porque si el varicocele son varices en los testículos porque es más frecuente el izquierdo porque el izquierdo tiene que pasar primero por la vena renal izquierda antes de llegar a la vena cava pero acuérdense que las gonadales derechas tanto de hombres como mujeres pasan directamente a la vena cava inferior entonces las venas gonadales izquierdas dependen de lo que le pase a la vena renal izquierda para poder estar bien es decir puede que la vena gonadal izquierda esté con madre pero si hay algo que esté obstruyendo a la vena renal izquierda antes de que esta drene en la vena cava inferior todo lo que está de ahí para afuera se va a congestionar llámese vena gonadal izquierda vena suprarrenal izquierda y pues la misma vena renal y como puede causarse esta compresión es un poco raro pero puede haber un aneurisma que ahorita vamos a ver que un aneurisma es como una dilatación en saco de una arteria puede haber un aneurisma de la arteria mesentérica superior y esto puede comprimir a la vena renal izquierda y este es como un ejemplo otro puede ser con algún ganglio linfático que esté de mayor tamaño y obstruya a la vena renal izquierda y entonces bueno eso es lo más como relevante de las venas de la región abdominal que sepan que las que siempre van a tener como que una variante son las del lado izquierdo que casi todas tienen que pasar primero por la vena renal izquierda y las del lado derecho en teoría drenan directamente en la vena cava porque aquí les digo lo normal lo más frecuente es que la vena suprarrenal derecha drena en la vena cava directamente la vena gonadal derecha drena en la vena cava y pues ya las siguientes que tenemos que ver las últimas son como que las contrapartes de las arterias lumbares y tenemos a las venas lumbares las venas lumbares las enumeramos en 5 5 4 3 2 y 1 entonces se dice que la vena lumbar 5 drena en la llamada vena ilio lumbar que es esta que está aquí que son venas que se relacionan con las venas iliacas comunes entonces quinta vena lumbar drena en la ilio lumbar que a su vez depende de la iliaca común después la cuarta y la tercera venas lumbares drenan como se ve aquí en los dibujos directamente en la vena cava inferior y la número 2 y la número 1 drenan del lado derecho en el sistema de la ácigos y en el lado izquierdo en el sistema de la hemiácigos y esto a través de quienes a través de las venas estas que están aquí no perdón déjenme se las coloreo a través de estas venas que esas venas son las llamadas lumbares ascendentes si es decir primera y segundas venas lumbares drenan en la lumbar ascendente porque si ustedes se fijan esta que tenemos aquí es la subcostal esta que tenemos aquí es la bueno lo voy a poner mejor con puro nombre lumbar ascendente lo mismo del lado derecho y cuando se juntan estas dos recuerden forman la vena hemiácigos del lado izquierdo y vena ácigos del lado derecho y aquí tenemos la primer lumbar y la segunda lumbar entonces este es el resumen le repito primera y segundas venas lumbares drenan en la lumbar ascendente la tercera y la cuarta drenan en la vena cava inferior y la quinta drena en la ilio lumbar que a su vez drena en la iliaca común y otra que falta que no se ve en esta imagen pero si en la imagen acá de de netter es la vena sacra media que esta drena en la vena iliaca común izquierda si aquí tenemos vena sacra media que drena en la iliaca común izquierda y listo prácticamente con esto terminamos todo el drenaje venoso ya dijimos las entidades clínicas aquí está todo lo del sistema venoso portal las congestiones los chunts aquí nada más les puse estas imágenes para que vean lo que es un aneurisma que el aneurisma repito es una dilatación en forma de saco de una arteria es más visto en la región abdominal y en específico los aneurismas de la aorta abdominal son más frecuentes por debajo de las arterias renales aquí está el aneurisma y estas son las arterias renales este aneurisma tiene que corregirse a través de un injerto porque los aneurismas tienden a reventarse como se va haciendo más grande se va adelgazando la pared de la arteria y es susceptible a que se reviente y todo se fuge entonces por eso se tiene que poner una prótesis para que si esto se rompe pues haya una continuidad entre la prótesis y el resto de la aorta que otra cosa clínica tenemos tenemos el llamado filtro de la vena cava inferior el filtro de la vena cava inferior se pone más o menos a nivel inferior después de las venas renales es decir aquí tenemos las venas renales y aquí ponemos el filtro y para qué es el filtro porque hay una cosa que han escuchado visto que se llama trombosis venosa profunda que provoca el llamado es trombosis venosa profunda que esto provoca el llamado tromboembolismo pulmonar que quiere decir se forman coágulos en las venas de las piernas y estos coágulos pueden soltarse y subirse a través de las venas ciliacas y luego llegar vena cava inferior y luego aurícula derecha ventrículo derecho y pulmones y entonces si los pulmones se tapan con un coágulo ya se va a dejar de oxigenar la sangre y se va a dejar de bombear sangre también entonces te mueres y entonces por eso que a la gente que es muy tendente a producir coágulos en las piernas les ponen un filtrito en la vena cava inferior para que todo coágulo que suba se quede atorado aquí que más falta ver creo que ya nada más falta ver lo último que quiero explicarles es esto que está aquí me regreso un poquito a la circulación arterial en específico la relacionada con la arteria mesentérica superior y la inferior ¿por qué? porque aquí tenemos una anastomosis importante que se le llama arteria marginal ¿sí? arteria marginal de Drummond ¿y cuál es esta arteria marginal de Drummond? es todo este marco que está aquí ¿sí? todo el marco que se forma en el colon ascendente transverso y descendente es la llamada arteria marginal de Drummond entonces repito arteria marginal a ver lo pone aquí mejor arteria marginal ¿sí? todo el marco colónico y es una anastomosis porque si en un dado caso hipotético que la mesentérica inferior se tape pues va a poder siguiendo recibir sangre a través de esta anastomosis que le brinda la mesentérica superior y al revés si se tapa la mesentérica superior va a recibir sangre desde la inferior en teoría ¿sí? le repito esta es la anastomosis arterial o arteria marginal de Drummond y acuérdense que depende de la arteria cólica derecha arteria cólica media y arteria cólica izquierda porque estas son las que se complican y nos dan arteria cólica derecha nos da una rama ascendente y una descendente la izquierda también ascendente y descendente y la media nos da rama derecha y rama izquierda y lo último ya para acabar con la clase y de forma sencillito vamos a seguir viendo ya más adelante es más importante con ciertas vísceras pero vamos a hablar del drenaje linfático el drenaje linfático solamente tienen que saber dos cosas tenemos los llamados grupos preaórticos preaórticos y los para aórticos ¿sí? entonces los preaórticos son los viscerales ¿sí? y los para aórticos son los que tienen que ver por ejemplo con las gónadas con los riñones etcétera ¿sí? entonces por eso me voy a ir a esta imagencita que está aquí y por ejemplo aquí tenemos los preaórticos quiere decir que están en la región anterior de la aorta y son los viscerales que les decía yo y entonces aquí tenemos los nódulos celíacos que en resumen drenan todas las vísceras que irrigan estas arterias que ya se los expliqué al principio estómago duodeno hasta la papila mayor vaso hígado páncreas vesícula biliar y luego tenemos los nódulos mesentéricos superiores que igual como se ve aquí van a drenar a todas las vísceras que irriga esta arteria y aquí ya no se alcanza a ver pero acá sí tenemos también el grupo de nódulos mesentéricos inferiores entonces tenemos nódulos mesentéricos inferiores nódulos mesentéricos superiores y los nódulos celíacos y estos son los preaórticos o grupos viscerales después tenemos los para aórticos o aórticos laterales que estos tienen que ver por ejemplo aquí no se alcanzan a ver pero tendríamos a las a los grupos ganglionares de las gónadas y luego aquí tenemos a los grupos ganglionares renales y acá abajo se forman también los grupos ganglionares que vienen desde las ilíacas externas ilíacas internas ilíacas comunes y son los que se ven ah no aquí ya no se ven pero son los que se ven aquí de las ilíacas y aquí los viscerales el punto de todo esto es que se forman tres tronquitos si el llamado tronco linfático lumbar derecho el tronco linfático lumbar izquierdo y el tronco intestinal les voy a poner color tronco linfático lumbar derecho tronco linfático lumbar izquierdo y el tronco intestinal el tronco morado es el intestinal y este que es el que está drenando los celíacos mesentéricos superiores y mesentéricos inferiores es decir los pre aórticos y los nódulos o troncos linfáticos lumbares lo que van a drenar son los para aórticos que son por ejemplo los renales y los gonadales que no se ven aquí y también van a recibir la linfa de las ciliacas externas internas y comunes y estos tres tronquitos van a formar la llamada cisterna del kilo si que esta cisterna del kilo va a estar situada en L1 y L2 y a partir de la cisterna del kilo va a subir el llamado conducto torácico y toda esta linfa se va a dirigir al ángulo yúgulo subclavio izquierdo y que quiere decir que toda la linfa de las vísceras y de las extremidades inferiores termina por llegar a la cisterna del kilo déjenme les pongo otra imagencita antes de terminar y de ver la importancia anatómica de estos ganglios linfáticos que es lo que les pueden preguntar pero bueno aquí les decía tenemos los celíacos los mesentéricos superiores este esto dicen paraórticos es de lo mismo quiere decir que son los viscerales aquí tenemos los aquí abajito mesentéricos inferiores aquí está inferior mesentéric nodes estos y tenemos los lumbares los lumbares laterales el izquierdo y el derecho que les decía yo y ya prácticamente es lo mismo que más lo importante de esto es que hay ciertas patologías como el cáncer en específico por ejemplo de los testículos el cáncer de testículo el cáncer de ovario que vamos a ver más adelante que como sus arterias que los irrigan surgen en la región abdominal retroperitoneal que es más o menos aquí ahí también es el drenaje linfático a través de los paraórticos entonces si hay un cáncer y tiene metástasis lo que va a hacer es que estos ganglios linfáticos empiezan a aumentar de tamaño y nos van a provocar estos conglomerados de ganglios linfáticos en retroperitoneo que se pueden apreciar en este estudio de imagen que es una tomografía ¿sí? y eso es lo importante eso es lo que anatómicamente importante tienen los ganglios linfáticos que como todos ya sea de las vísceras como de las gónadas o de los riñones drenan en la región retroperitoneal asociada a la aorta se pueden hacer conglomerados de nódulos linfáticos y esto ¿qué es lo que va a hacer? pues un conglomerado va a ser un efecto de presión y como la aorta es una arteria que tiene músculo pues se va a librar de la presión pero la que más se afecta es la vena cava inferior y puede provocar una obstrucción de la vena cava inferior y que toda la sangre que viene de la pelvis y de los miembros inferiores no pueda seguir ascendiendo y drenar y entonces con esto prácticamente acabamos la clase del día de hoy espero que la hayan disfrutado una disculpa por lo extenso y que tengan muy bonito día y nos vemos en clase nos vemos